La capital La capital del Señorío de Molina se encuentra situada a 139 kilómetros de Guadalajara capital. Se accede a través de la A2, dirección Zaragoza, tomando la salida 135 a la altura de Alcolea del Pinar, para acoger definitivamente la Nacional 211, que llevará al visitante hasta la ciudad. Se asienta sobre la orilla derecha del río Gallo, en el fondo de un no muy profundo valle, siendo la cabecera de referencia de una comarca llena de historia y arte. Según las crónicas romanas, serán los celtíberos los que aportan cierta identidad a la ciudad, poblándola durante varios siglos. Un periodo de desolación transcurre en la zona hasta la llegada de los musulmanes y la creación de los reinos de Taifas en el siglo XI. Es entonces cuando la ciudad de Molina aparece bajo el mandato del rey Albel Calvón, tributario de Zaragoza y Valencia y buen amigo de Rodrigo Díaz, el Cid, según aparece en el Cantar. Esta ocupación culmina en 1129, cuando Alfonso I el Batallador conquista el territorio. En 1369 Molina pasa a integrarse en el Reino de Aragón. Es Enrique II el que da el señorío al francés Bertrand de Jueclan, como recompensa por su ayuda en el fratricidio de Montiel. Los molineses no son partidarios de este acuerdo y entregan la ciudad a Pedro IV de Aragón, quien se alza con el poder durante seis años, hasta 1375, fecha en la que la localidad cambia de nombre, pasando de Molina de los Caballeros a Molina de Aragón, que aún se conserva. Un siglo después se repite la historia, cuando Enrique IV decide otorgar el señorío a Beltrán de la Cueva, y los molineses se alzan en armas y consiguen normalizar la situación. Poco tiempo después, Isabel la Católica concede el privilegio de que Molina siempre pertenecerá a Castilla. Es a comienzos del siglo XVI cuando comienza la época de esplendor de Molina y su desarrollo, debido al aumento de población y a la explotación de sus numerosos recursos. Y así se llega a la actualidad, cuando Molina se presenta como una ciudad renovada, moderna, dentro de servicios y con vocación de apostar por la cultura, el patrimonio y el turismo como motores de desarrollo. Coronada por su afamado Castillo Alcázar medieval, su patrimonio monumental es uno de los más ricos de la provincia de Guadalajara, indudable huella de un pasado lleno de historia. Declarado Conjunto Histórico Artístico, su catálogo monumental puede iniciarse con su impresionante fortaleza, cuyos orígenes se remontan al Alcázar, levantado por los árabes en el siglo X, pero su ampliación y definitiva fortificación se debió a los señores molineses, los condes de Lara, terminándose a finales del siglo XIII. Es el castillo más grande de los que quedan actualmente en la provincia de Guadalajara. La fortaleza se encuentra situada en la ladera que domina el valle. Posee una gran muralla exterior con numerosas torres de defensa, que rodea el perímetro y protege al burgo y a la propia fortaleza. El castillo interior llegó a tener ocho torres, de las que se conservan cuatro en buen estado y restos de dos. Estas torres están comunicadas por un adarbe almenado, o camino de ronda. El paso de numerosas civilizaciones ha dejado su huella en esta impresionante construcción, habitada ininterrumpidamente desde el siglo XII y hasta mediados del siglo XIV por tropas carlistas. La fortaleza militar se construyó sobre la colina y debe su importancia y encanto a esta privilegiada situación. Su construcción hizo de él un lugar estratégico de primer orden, fortaleza inexpugnable que permitía el dominio y el control en el paso fronterizo entre los reinos de Castilla y Aragón. Fue con la llegada de los árabes cuando se erigió la Alcazaba, que pocos años después tomaron los cristianos. Bajo el señorío de los Dara se construyeron la Torre Vigía, conocida en la actualidad como Torre de Aragón, el Patio de Armas y por último el Cinto o Murallas, para dar protección a la entonces Molina de los Condes. A partir de la llegada de los cristianos se sucedieron las reformas a lo largo de los distintos siglos, hasta la llegada de los carlistas al mando del general Cabrera, que lo reconstruyeron tal y como se puede ver en la actualidad. Esa evolución histórica puede apreciarse en las Torres del Patio de Armas, donde se pueden distinguir tapiales árabes, arcos apuntados medievales y almenas de los carlistas. En las proximidades del castillo se encuentra la popular Torre de Aragón, Torre Vigía de Planta Cuadrada. Un solitario torreón medieval que forma una fortaleza en sí mismo. Se compone de una torre pentagonal rodeada de una muralla con almenas. Su excelente estado de conservación se debe a una reconstrucción del siglo XIX. A la torre, que cuenta con tres plantas, se accede por un vano muy sencillo situado en el lado sur. La única ventana decorada es la del tercer piso y cuenta con arco de medio punto. A los pies del castillo se encuentra el Prau de los Judíos, un yacimiento arqueológico visitable y autoguiado, donde se pueden apreciar los restos de una sinagoga judía y sus edificios anexos. Se ubica en la corte más alta del actual núcleo urbano de Molina de Aragón, junto a la Puerta de los Ahogalobos, una de las entradas al albácar de su fortaleza medieval. A pesar de sus reducidas dimensiones, muestra una amplia secuencia de ocupación que abarca desde la época califal hasta los siglos XVI al XVII. Molina de Aragón posee, además, un buen conjunto de calles de trazado medieval en su casco histórico, con algunas casas fuertes y palacios. El itinerario monumental por Molina de Aragón puede continuar por la Iglesia de Santa Clara, uno de los templos de estilo románico de la segunda mitad del siglo XII más representativos de la provincia. Inicialmente fue la parroquia de Santa María de Pero Gómez, así denominada porque fue este caballero su patrocinador. En el siglo XVI, el obispo de Sigüenza, Fray Lorenzo de Figueroa, la dona a Juan Ruiz Malo para darle un nuevo uso como capilla del convento de monjas clarisas que se estableció junto al templo. Es en este momento cuando cambia su nombre para denominarse Santa Clara. El templo, indudablemente, fue construido por un taller de gran sabiduría arquitectónica, fiel siempre, dada su datación, a las normas ornamentales cistercienses. Se trata de un templo cuidadamente restaurado en los años 90. Todo él es de sillería de piedra arenisca de color rojizo, perfectamente concertada. Presenta una inacabada nave de un solo tramo, crucero acusado en planta y cabecera dividida en previsterio recto y ábside semicircular. La gran portada principal, una de las más hermosas de Guadalajara, ha sido completamente restaurada en los últimos años, mostrándose perfecta ante el observador. Se abre en el astial del brazo sur del crucero, aunque descentrado respecto al eje del mismo. Cuenta con tejarot soportado por seis canecillos escoltados por una sorprendente colección de metopas de tipo segoviano, casi ausentes en el resto de la provincia. Dos pares de estilizadas columnas llegan hasta el alero de este tejarot y enmarcan la puerta. Tiene cinco arquivueltas donde se alternan finos baquetones y nacelas, más guardapolvos con puntas de diamante. Los apoyos lo constituyen cinco pares de columnas esbeltas y elegantes sobre altos plintos con capiteles alargados de fina decoración vegetal, más ábacos moldurados. A esta puerta se accede por una escalera pétrea. También se recomienda visitar la iglesia de San Gil, románica, del siglo XIII, que tras un incendio ocurrido en 1915, el templo quedó vacío en su interior y fue restaurado en 1924, siendo actualmente la parroquia principal de Molina. El altar mayor es renacentista de la Escuela Seguntina y proviene de la iglesia de la Tance, dedicado a la ascensión. Dignos de mención son también la talla de la Virgen de la Inmaculada y la pila bautismal. El interior es de tres naves separadas por arcos de medio punto, que se abre a una capilla cubierta con cúpula sobre pechinas, donde está el Cristo de las Victorias, patrón de Molina. Puede proseguirse la visita por la iglesia de San Pedro, románica del siglo XIII, aunque redificada en los siglos XVI y XVII. Nació como templo de repoblación. Las sucesivas reformas, a lo largo del tiempo, han ido modificando el aspecto inicial del edificio. De época tardo medieval, todavía puede apreciarse la cabecera interior y el crucero, sostenido con arcos de medio punto. Visita también obligada es la que se refiere al convento e iglesia de San Francisco, fundado en el siglo XII por Doña Blanca, última señora independiente de Molina de Aragón, ha sufrido varias reformas espaciadas en el tiempo, que lógicamente le ha hecho absorber distintos estilos arquitectónicos. En el exterior se ve que la torre es barroca y coronada por una veleta con forma de hombre, en cuya cabeza lleva un sombrero y coge con su mano derecha una amplia bandera, siendo popularmente conocida por el Giraldo. Tiene cierta similitud con el giraldillo de la emblemática Giralda sevillana. Actualmente la iglesia es la casa de la cultura y uno de los claustros acoge el Museo de Molina de Aragón, que alberga importantes colecciones de arqueología celtibérica y romana, paleontología y ontomología, así como una sala dedicada a la evolución humana. En el paseo por sus calles no se puede olvidar el barrio judío, de gran belleza medieval. Y el barrio de la Morería al otro lado del río. Sobre este cubre el paso el Puente Románico, símbolo de la villa y formado por tres arcos junto a las pilas y los tamajares que se distinguen a uno y otro lado. Es uno de los emblemas de Molina, situado sobre el río Gallo y construido entre los siglos XII y XIII. Une la reval de San Francisco, donde se encuentra el monasterio de San Francisco, con el casco histórico frente a la Puerta de la Cava y junto a la Posada de los Comuneros. Cuenta con tres arcos escarzanos, siendo mayor el central. Está construido con sillares de piedra arenisca rojiza usadas en el Pretir y los tamajares, que separan los tres ojos en el lado de la darbes y de pequeñas torrecillas en el lado opuesto. A veces es llamado por los molineses como puente romano, aunque se trata de un puente medieval. Entre los atractivos turísticos de la capital del Señorío se pueden incluir que forma parte de la Ruta del Cid, un itinerario turístico-cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste y que sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el famoso caballero medieval del siglo XI. Y los amantes de la naturaleza y el senderismo tienen en esta zona una cita obligada con el Geoparque de Molina de Aragón Alto Tajo, cuyo museo se encuentra en la ciudad. El territorio del Geoparque presenta una total continuidad geográfica y paisajística, y la naturalidad es una característica de este territorio. Es un espacio bien conservado donde hombre y naturaleza conviven en equilibrio. En general, la comarca se caracteriza por presentar un rico patrimonio geológico, así como una notable geodiversidad. De su gastronomía resaltar el morteruelo y un producto que con el tiempo ha alcanzado un importante auge hasta convertirse en uno de los símbolos gastronómicos de Molina, como es la trufa negra. Sus populares patas de vaca son un postre exquisito. En el ámbito festivo destacan las tradicionales celebraciones del desfile de la cofradía militar de Nuestra Señora del Carmen y las danzas y loa a la Virgen de la Hoz, que se celebra en su santuario, en el barranco del mismo nombre, y comienza con una romería o rosario en marcha desde la propia Molina de Aragón. Están declaradas de interés turístico provincial. Las danzas y loa a la Virgen de la Hoz se celebran en las tierras del Señorío de Molina y son una de las tradiciones más vistosas de la provincia, tanto por las espectaculares danzas como por la interpretación teatral representando la loa. A primera hora de la mañana, desde Molina hasta el santuario de la Virgen de la Hoz, se marcha en procesión rezando un rosario, donde se celebra una misa en la esplanada bajo el enorme roquedal, frente al santuario. A continuación se realiza la representación de un autosacramental, sencillo, denominado loa, en el que las tradiciones del territorio quedan expuestas mezcladas con ritos ancestrales de lucha entre el bien y el mal. En él intervienen personajes diversos desempeñando papeles como el de ermitaño, que guarda el santuario, un zagal, sordo y bonachón, que quiere honrar a la Virgen, un mayoral que le da consejo, diablos encadenados, fieros bailarines que portan espadas negras con serpientes pintadas que tratan de impedir la celebración, amenazando con enviar plagas, enfermedades y guerras, un gallego, jorobado y tonto, que sale mal parado puesto que es apaleado por el zagal, una zamorana que viene a dar gracias a la Virgen por haber salvado a su hijo, un ángel que expulsa a los demonios de las entrañas del infierno, protegiendo a los molineses, y peregrinos. Ocho danzantes ataviados con jugones, camisas blancas, calzones y pequeñas gorras de seda, mandados por un capitán y acompañados de música, ejecutan las danzas de paloteo, danzas de espadas y danza de la cadena, culminando su actuación con un desfile y construcción del castillo del ángel, para lo que concurren todos formando un entramado con espada sobre el que se coloca el ángel, que frente a la Virgen la exalta con su oración o despedida. Los actos concluyen con una nueva procesión encabezada por las cruces de los pueblos vecinos y la bandera de la cofradía de la Virgen, hasta la cercana y bella ermita, a cuya puerta se sitúan los danzantes formando un arco triunfal con sus espadas, tras lo cual se realiza una comida fraternal. La concurrencia se dispone a comerse las tortillas y viandas al lado del río. Año tras año, en la mañana del 16 de julio y tras la Santa Misa, los molineses llevan a cabo el tradicional culto a esta Virgen, haciendo de ella a su señora, en una procesión que recorre las calles del municipio, en la que su guardia de honor, la compañía militar, cofrades y autoridades, escolta la imagen con la máxima veneración, poniendo color, sonido y alegría a la noble ciudad. Esta procesión es conocida popularmente como la de los cangrejos, por el color rojo de las vestimentas. Por la tarde, tras el acto del fin del novenario, en magna procesión es trasladada la Virgen a su ermita. Por último desfilan los cofrades para escoltar a la bandera hasta la casa del coronel jefe. La Virgen a su ermita Continuamos nuestro camino con una larga serie de visitas a las localidades de la provincia como destinos turísticos, para conocer mejor su patrimonio y oferta cultural, gastronómica y de naturaleza. Visítalos. Guadalajara. Tu destino. Guadalajara. Tu destino. Guadalajara. Tu destino. Tu destino. Gracias por ver el video.